Bueno, en lo que está nuestra salsa BBQ, vamos a preparar nuestros celotitos al horno, para eso vamos a preparar una marinada de paprika muy sencilla con sal y pimienta, y los vamos a meter al horno unos 30 minutos para que se rosticen un poquito, entonces pueden incluso precalentar el horno en 220 grados y, pues bueno, vamos a agregar unas 2 cucharadas de paprika, y sal, pimienta, y agregamos 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, y mezclamos con una cucharadita, y vamos a embarrar con esta marinada nuestros celotitos, aquí tenemos nuestros celotitos, así que vamos a poner nuestra marinada de paprika, y ya con las manos nada más le damos vuelta aquí para que se marinen de todos lados, en todos los lados, ya están nuestros celotitos bien bañados por todos lados, y los vamos a meter en el horno, durante 30 minutos, y ir volteando, ya sea cada 10 minutos, o a los 15 minutos, voltearlos de lado para que se rosticen bien de todos los lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!